y bueno aquí tenemos un ticket de compra de conocidas tiendas Sanborns donde aquí aparece un monto 200 pesos y por qué está este ticket aquí bueno porque nos compramos justo hace un rato una tarjeta Google Play que está a la venta en México por lo menos las encontramos aquí en Sanborns y por qué es importante y por qué estamos mostrando del ticket bueno porque si te vas a comprar una tarjeta de estas tiene que decir aquí tarjeta activada si aquí no pone tarjeta activada este es un pedazo de cartón que te costó 200 pesos por qué porque cuando la compras el cajero escanea este código o este que está aquí adentro ahí en la caja y en ese momento va y activa el código que está aquí abajo escondido para que finalmente te sirvan los 200 pesos que están incluidos en esta tarjeta ahora cómo canjear el código hay dos opciones una es en cualquier computadora en tu navegador tienes a tu cuenta de Google y la otra por supuesto es desde el propio teléfono en las dos se hace básicamente lo mismo para hacerlo desde la computadora te metes a la página de Google Play esta es mi cuenta de Google Play y aquí dice en inglés canjear código aquí está y también acá te metes simplemente a la tienda de la Play Store aquí le das en el menú le pones redeem o canjear y automáticamente te pregunta y el código que viene en esta tarjeta ahora vamos a ver cómo se hace una moneda de cualquier denominas denominación país no importa nos va a servir para raspar aquí en raspar para descubrir el código vamos a hacerlo y recuerda que te lleves 50 tarjetas de estas te las robes no sirven de nada porque tienes que activarla en la caja registradora para que funcione a ver no sé si la tiene pero bueno ahí está el código porque aparte de falta rascarle más vamos a decir de redeem o canjear dice que me espere y inválido claro que sí me equivoqué voy a hacer otra vez voy a respaldar un poco más b de vaca w 69 ya está el código perfectamente escrito vamos a dar ahora sí que lo queremos canjear se fue como que un expected error me lleva a ver dale 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 ah dice que el código ya fue canjeado como ya bueno es igual de día la primera ya lo hizo a aprender más yo siempre quiero aprender más ok ya no sé qué pasó aquí me voy a ir a la tienda y voy a ver mi saldo no hay idea de ver si me tengo 200 pesos me voy aquí a la tienda google play aquí estamos viendo mi lista de compras donde bueno compramos una aplicación hace rato y box luego compré un libro después compré bueno pago mi pago mi suscripción mensual a play music que está por aquí compré un go task manager un flight radar etcétera no pero bueno supuestamente tengo 200 pesos una película no compré una aplicación ya no algo así más choncho frozen no 150 ya la viste por donde está que está bueno ya no la he visto ah pues cómprala ya no 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 otra otra top charts ah la verdad puede ser ah pero la va por 40 las rentas no la van a ver cuánto cuesta es si me dan ganas de comprarla y verla en mi a través de mi croncast no claro si algún día no me salgo ahí está 150 pesos le entramos tuc escoge que quieres rentarla o comprarla comprarla en hd ya ya adiós 200 porque no haya miserias en este lugar si entonces ya la voy a comprar y en este momento lo que está haciendo es autorizando la compra que ya está está tu saldo puesto entonces estos 200 barros ya se fueron a volar y está con gratulación felicidades compraste la verdad la ley movies y cuál cuenta quiero mi cuenta que estoy haciendo aquí ahorita my movies si tiene que salir la verdad te acuerdo ah pues ponle play ahora aquí le ponemos play play muy bien y ya debería funcionar a ver ahí está de nada warner pero cómo usar una pantalla de 4 pulgadas y una de 23 es absurdo absurdo en el matuplex eso está pasando no lo puedo creer no espera espera alguien debe estar loco aquí no 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 voy a irme aquí a home de esta cosa y voy a irme aquí debe estar aquí play movie ahí está play movies ah pero espérate claro no está mi cuenta en un largo vídeo que vamos a aportarle mucho y cómo comprar algo con una tarjeta de google play en este caso de 200 pesos pide tu ticket siempre le raspas pones el código y se acabó yo espero que dentro de poco google haga lo de leer el código de este código desde la cámara del teléfono para que no tengas que escribirte y no te equivoques como yo pero bueno una aplicación sólo disponible para android que lo que hace es eficientar la energía de tu teléfono la verdad es que es bastante buena es gratuita aquí la tenemos en este android raspas y ganas es como raspar ah no 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 ese es raspa ese es rascahuele ese es otra cosa no es raspar rasparasta no porque si te ha raspas y gastas réponses tenemos en este